Claro. No, tampoco el carnaval. Tampoco el tango. Pero esta, sí, tampoco el tango. En realidad esta obra es totalmente nocturna y yo creo que va a ser un éxito muy importante porque hemos puesto con Alberto Mañone el alma. Bueno, usted tiene una vieja parcería con Alberto desde hace muchos años que han hecho espectáculos. Yo le he recordado, creo que la última vez que lo entrevisté, un espectáculo que hicieron con Gustavo Nocetti, el cantante de tango uruguayo, parecido hace unos años ya. Claro que sí. ¿Qué encuentra en Mañone? No, no, es un músico como era Piazzolla, con un estilo completamente distinto. Él pertenece a una familia de músicos, Dante, Mañone, Valeri. Su padre fue el director de coros más importante que hubo en el Uruguayo, así tengo entendido. Y él se ha acreditado en tecoreutas, hombres y mujeres, y es un músico completo. Porque eso hay que escribir primero lo que se inventa y después pautarlo, ¿no? Para que perdure, ¿no? O sea que la música es de Alberto Mañone. Sí, totalmente. Pero la trabajó con usted, o sea... No, no, nosotros hicimos algunas obras de las que estrenamos, que estrenó también Gustavo Nocetti, pero nosotros que te ambicionamos a hacer una obra grande, extensa. Yo tenía una experiencia hecha de mi trabajo con Piazzolla y con Salgan, que yo hice el oratorio de Carlos Gardel que lo estrenamos en el Colón. O sea, Carreo es desparejo. Bueno, pero en este caso va a ser el... ¿me decía el 15 de enero? El 25. 25. 25 de enero en el Auditorio del Sodre, en la Sala de la Reta. Ah, de la Reta. Con un elenco, bueno, decir de primer nivel es quitarle mérito. Bueno, además de que lo dirige Fernando Toja, con música de Alberto Mañone y letra suya, aparece Pinocho Rutín haciendo el personaje central de Dandy. ¿Qué es ese Dandy? ¿Quién es ese Dandy? Dandy yo le puse porque me pareció que era una manera de homenajear la elegancia del murguista, ¿no? Que es una elegancia especial, no es una elegancia cualquiera. Y sobre todo porque Alberto tiene una veta popular, pero con una escritura clásica. Entonces, para hacer una ópera hay que tener una formación como la que tiene Alberto. Es un gran músico Alberto, además un hombre de una modestia maravillosa y que tiene un estilo. Para mí siempre lo más importante en la música popular ha sido el estilo, ¿no? Bueno, entonces decíamos Pinocho Rutén, Andrés Lazaroff, Ana Karina Rossi, cantante también de tango. Tango en nosotros. Tabaré Rivero, un hombre que va del rock al teatro, un hombre del teatro, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero el tango y la murga abarcan todo. Claro. Hasta la música de cámara. Bueno, y por allí aparecen, bueno, entre otras figuras, Martínez Tamuzo como bailarín. Grandes solistas. Sí, y aparece Rubén Rada también haciendo una participación especial. Fue la última invitación que hicimos, estoy muy contento. Él dijo... Que empezó como murguista Rubén Rada. Sí, sí, claro. Y dijo, esto es un hecho histórico y yo no puedo quedar afuera. Y yo digo, justamente te venimos a invitar para que quedes adentro. Claro. O sea que va a haber, bueno, va a ser una ópera, va a tener un cuerpo de baile, un coro. Es una ópera, porque es una obra hecha con el mazo y con la porra, con un gran rigor musical y poético e interpretativo. Las tres secuelas, son como las tres notas de un acorde, ¿no? La escritura poética, la escritura musical y la interpretación, también con el acompañamiento musical. ¿Y usted ha participado? ¿Participa en los ensayos también? En todo, en todo. Por supuesto, venimos de ahí. ¿Ah, sí? Esos ensayos son los más importantes. Claro, pero es bravo tener al autor, me pongo en la piel del director, ¿no? Tener a Horacio Ferrer atrás. Y bueno, lo que pasa es que yo me crié en la esquina. ¿Entonces? Y jugando al fútbol en la cancha de Andresito, en el kilómetro 16. Tengo una trayectoria bien de atorrante. Eso se lleva en el alma, ¿no? Por supuesto. Ahora, no cualquier atorrante puede ser poeta, porque eso es lo otro, ¿no? Bueno, nadie lo obliga. Nos obligan a salir. Nos obligan a salir, claro. Bueno, esto decíamos que va el 25. ¿Cómo, bueno, presidente de la Academia Nacional del Tango en Argentina, algo debe estar al tanto de lo que se está haciendo en materia de tango? ¿Cómo se ve desde su lugar? Sí, hay una constelación de virtuosos jóvenes, especialmente bandoneonistas, que es el instrumento más importante, la jeta del tango. Y eso es sorprendente cómo tocan el bandoneon. O sea, se ha conservado una escuela que viene del fondo de la historia. Esos muchachos que tocan el bandoneon, que es fabuloso, un virtuosismo técnico y emocional. Porque el bandoneon es un instrumento que permite esas dos puntas del espejaime virtuoso. Sí, sí, que además puede ser un instrumento sinfónico o expresar la nota más delicada. Por supuesto, por supuesto, ahí está Pichuco y Piazzolla y Pigarello y todos los grandes músicos que hemos tenido virtuosos también en Uruguay. ¿Pero se mantiene el tango como un recuerdo del pasado? No, no, hay tres orquestas extraordinarias en Buenos Aires, que son la orquesta del tango de Buenos Aires, la orquesta de escuela, que eso viene de todas partes del mundo a tocar, no solamente el bandoneón, sino el violín, la viola, las cuerdas, el piano. Aprender cómo se... el sabor, cómo se capta y cómo se caza el sabor del tango. ¿Qué hemos visto en festivales de tango venir gente de los países nórdicos, de Europa, de Japón y hacer cosas extraordinarias? Fantástico, es extraordinario. Las andanzas del tango y los triunfos del tango son... nos llenan de orgullo y de emoción. Bueno, ¿qué es lo que siente o qué cree usted que siente o que puede sentir un noruego, un alemán, un japonés? Y bueno, lo mismo que siente tocando Beethoven. ¿Sí? Sí, sí, toca Agustín Bardi y Villoldo y todos los compositores del tango y Lucio de Mar y Julio de Caro, Francisco de Caro, son todos compositores clásicos, con escritura clásica. Pero usted estará de acuerdo conmigo que ahora vemos, ni que hablar Piazzolla, con su talento y su formación, pero bueno, tantos otros músicos de tango lo vemos como clásicos, pero cuando arrancó el tango tenía un origen muy humilde, no era muy mal visto. Sí, muy bien, pero muy bien. Nadie pensó que iba a terminar siendo lo que fue. Y nunca, nunca los tangueros hemos olvidado el origen humilde del tango, porque yo creo que es parte de su grandeza, el reconocimiento de su humilde origen. ¿Como la murga? Como la murga, tal cual, te lo ha dicho. Bueno, entonces no tengo ni que preguntarle que va a estar en el estreno. ¿Se va a quedar acá? ¿Hasta el 25? ¿Va y viene? Todo lo que pueda. Voy y vengo, además tengo el Francisco. El Francisco, claro, sí, acá no va. A pocas cuadras del teatro. Así es, así es. ¿Cómo siente Montevideo? Ah, yo siempre sigo, yo soy portevidiano. ¿Sí? Yo soy poeta, invento palabras, y esa me gusta mucho. Yo soy portevidiano y siempre lo digo. Son dos ciudades tan distintas y tan hermandas. Y bueno, justamente, por eso me gusta que sean distintas. Hay que, si el tipo cree que es un hombre de valía, tendrá dos amantes en vez de una, y bueno, eso es igual. Hay que atenderlas a las dos. Sí, sí, por eso. Son dos amantes muy demandantes también. Más bien. Pero yo en la vida tengo una sola que es Lulú. Y dos ciudades. ¿Cómo? Dos amantes ciudades. Por supuesto. Pero no podría haber dos ciudades que sean tan distintas y que compartan tanto. A veces cuando hay enfrentamientos, rivalidades en el terreno deportivo o político, y a veces la gente tiene ese falso sentido patriótico de decir, Sí, sí, eso es horrible. No comprenden todo lo que suele. Se ha ver rebajado una cosa grandiosa y superior a una pelea de barrio. ¿Cuánto hace que vive en Buenos Aires? Toda la vida. 45 años ya, yo he cumplido 80, 45 años ya de mi última estadía, la más reciente. Pero la primera vez fue, crucé en el vapor de la carrera. Mi papá no le gustaba viajar en la cucheta de arriba en el camarote. Y mi mamá me llevó en sus brazos y papá durmió en la cucheta de abajo. Y en el medio del río de la Plata me caí porque me dormí y así quedé para toda la vida. Bueno, quedó en el medio del río de la Plata, uniendo las dos orillas. Así es. Pero dígame la verdad, ¿alguna vez sintió que lo trataron como extranjero en Argentina? No, por favor. ¿Cómo? Y además tengo las dos ciudadanías. Tengo doble ciudadanía porque yo le tengo mucho que agradecer a Uruguay, que yo he ido al Colegio Nacional José Pedro Valle, a Levio Fernández, a la Escuela Brasilia, a la Facultad de Arquitectura. Y estudié Preparatorio de Ingeniería también. Así que yo le debo toda mi educación a Montevideo y a Uruguay. Y le debo las expectativas de haber hecho una carrera de poeta impresionante porque es una delicia. Yo recito en el último boliche de Buenos Aires y siempre tengo un público cariñoso y adicto. ¿Cómo no? ¿Y cómo lo ve cuando viene a Montevideo? No. ¿Cómo lo...? A mí los choferes de curso me tocan la cocina. ¿Ah, sí? Eso es porque lleva una flor en el ojal, entonces lo identifica rápidamente. Bueno, don Horacio, entonces decíamos el 25 de enero en la sala de la Reta, Dandy, el príncipe... Oye, me pongo de pie por la de la Reta. Fue una mujer extraordinaria. Por algo se llama el teatro de la Reta. Trataremos de hacer honor a Adela. Bueno, no tenemos duda que así será. Muchas gracias. Un gusto. Gracias por acompañarme. Un gusto. Y muy agradecido por el reportaje. Muy lindo. Bueno, con esta entrevista a Horacio Ferrer cerramos este año 2013 agradeciéndole muchísimo a toda la gente que ha participado en este programa, el equipo de producción, el equipo técnico, a la gente de piso y a ustedes que sabemos que siempre están ahí siguiendo y apoyando fielmente. Muchas gracias por este año compartido. Nos vamos a reencontrar muy pronto en un nuevo ciclo del lado oculto. Gracias. Feliz año. Gracias. 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 Gracias.